Solamente salen los proyectos vinculados al Ejecutivo y eso, insisto, me parece que está muy cerquita de una estafa a lo que la gente terminó votando en la representación legislativa. Me da mucha pena porque esto, más allá de que piensen lo contrario los oficialistas, le hace mal al oficialismo. Porque la concentración de poder público es malo para el oficialismo. Y un tipo inteligente como es Pujaro lo debería saber. Por eso me preocupa mucho que solamente se traten los temas que habilita el Poder Ejecutivo. Para entender un poquito más, Carlos, cuando se lleva un proyecto a comisiones, obviamente es democrático, se avanzará, hay voluntades, hay acuerdos, desacuerdos, como corresponde, en un trabajo parlamentario, en un trabajo legislativo. ¿En este caso ni siquiera le dan la posibilidad de tratamiento? El problema grande es que después de la pandemia, porque ayer me quedé pensando mucho cuándo le buscaría un origen a todo esto, con la pandemia empezó a usarse mucho la idea de que los asesores disputan en lugar de los diputados. Y eso es terrible. Porque los que tenemos que discutir somos nosotros. Lo tenemos que hacer en reuniones de comisiones, sobre todo los proyectos que están en la agenda. Después, claramente, lo que vos decís, Martín, tiene que ver con los números que en las comisiones también representan los números que se dan en el recinto. Hay una mayoría que termina imponiéndote una lógica. Pero llega un momento que claramente los representantes de otros partidos, incluso algunos de la entente que gobierna la provincia, están preocupados porque no le tratan sus propios proyectos. Y me parece que eso, insisto, le hace un flaco favor al oficialismo. Lejos de beneficiarlo, para mí lo termina perjudicando. Ayer no lo dije, pero de ello es un escribanismo. Porque para colmo tienen mayoría en senadores, mayoría en diputados, entonces la cosa realmente se complica. Y para que la gente entienda, diputado, para que la gente entienda, ¿qué significa que sea una escribanía la legislatura? Que termine haciendo lo que le ordena el Poder Ejecutivo. No es un Poder Independiente, se termina subordinando políticamente a lo que quiere debatir el Poder Ejecutivo. ¡Gracias!